Los partidos tienen una esencia, que es permanecer en el tiempo. A veces los partidos son fuertes, a veces son débiles, depende de cómo se ejerza la oposición o qué gobierno esté dispuesto a colaborar y qué gobierno no. Nosotros, indiscutiblemente, siendo tan fuertes, terminamos perdiendo habiendo sido partido de gobierno. Eso es una ironía. Nunca en la historia de este país un gobierno había gobernado sin su partido. Ahí están las consecuencias. Ya nos había ido mal en las regionales antes de estas elecciones de Congreso. Lo que está pasando invita a que este partido vuelva y crezca, vuelva y coja energía, coja oxígeno. La gente está regresando. Queremos ser la esperanza nuevamente de los colombianos. La seguridad volvió a ser la variable más importante por lo que la gente está reclamando. Miren la disputa tan interesante, Nayib, Bukele y Petro. Salió esquilmado, Petro. Ah, es que no quieren hacer cárceles. Pobrecitos, pobrecitos los delincuentes, saquémoslos a la calle para que sigan matando gente. Pues no. No, cárceles es lo que hay que hacer. Y bien grandes, porque los delincuentes deben estar presos salvaguardando la vida de la gente de vida. Claro que ha habido muchos problemas y que yo sé que con el gobierno anterior muchos aquí me hacen reclamos. Empezando por los amigos que con tanto sacrificio y arriesgando sus propias vidas votaban por nosotros en regiones tan apartadas. Recordando el asesorato de Jesús Bítonas, pues uno se pone triste. Como mencionaban a Marcelino y a otros amigos indígenas que se le han jugado tonto y el gobierno anterior se le olvidó ese esfuerzo que se hizo aquí. Y sin embargo, yo veo que nosotros hoy tenemos un enorme porvenir. Y les digo por qué. Veo mucho petrista en el departamento del Cauca ya preocupado. Arrepentido. ¿Y por qué? Porque aquí les habían dicho que es que nadie tenía voluntad política de solucionarle los problemas a los colombianos. Que todos los gobernantes anteriores eran o ladrones o bandidos o imbéciles, ¿no? Eso no había más. Y ahorita están viendo que gobernar no es decir. Gobernar implica saber. Implica poder construir y sobre todo implica la energía de poder hacer. En lo que el presidente Uribe es casi único en el panorama de los políticos nuestros.